Música Tanto, tanto en su amor, que antes de escribir al cielo, quiso dejarnos un regalo, que dejarnos a su tantísima madre, la Virgen del Milagro, que va a ser fecha. Cuando ya pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. ¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva su madre Santísima, la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva los niños que caigan en el mundo! ¡Que viva! ¡Que viva su fuerte aplauso, Jesús! ¡Guales, Dios! ¡Guales, Dios!